Norte Pinturín Hoy estamos aquí para informarles todas las noticias buenas con Norte Pinturín Donde decimos siempre la verdad, la pura verdad Claro que a veces no me acuerdo, pero bueno, voy a decir la pura verdad para que ustedes también se acuerden allá en casita Vamos a ver la primera noticia, las noticias mías son buenísimas Son las mejores noticias que damos aquí en el norte de Santander ¡Uy! Descubrieron, descubrieron a un concejal Lo descubrieron con un, mejor dicho, lleno de drogas La policía juega a la casa a incautarle la droga y resulta que decía droguería numana Muy bien, tenemos... ¡Uy! Este sí es berraco, este sí es más berraco Los funcionarios de la alcaldía, los funcionarios de la alcaldía ya no caben por la alcaldía Mejor dicho, ya no caben por la puerta Porque se están engordando y no va a hacer nada También tenemos otra noticia muy buena, esta noticia es muy bonita Señor, señor se suicida porque dice que su mamita no era virgen ¡Qué berraquera! Está más loco que nosotros todavía, esa pandemia lo tiene loco ¡Uy! Atrapan un campesino, ¡ojo! Atrapan un campesino Atrapan un campesino con una bolsa negra Llevaba dos cabezas y olían a feo La policía llegó a hacerle la requisa y destapan la bolsa Y resulta que lleva una cabeza de ajo y una cabeza de cebolla ¡Qué berraquera! ¡No, no, 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 no! Esto es patrocinado nada más que menos por crema en tal blanquita Lo que no se lava, se lo quita También lo patrocinamos por funeraria en Baruja Donde la viuda paga y el muerto empuja, perdón, con todo el respeto ¡Ay, ay, ay! ¡Qué berraquera! Estas noticias que yo hago, mejor dicho, son las mejores noticias ¡Oh! Atracador, se sube a una buseta Se sube a una buseta con una cuchilla afilada por ambos lados De esas de mataganado Se sube a una buseta y dice ¡Esto es un atraco! Todos se mueven El que no me dé la platica o los celulares le hago así Bueno, allá lo tienen en el hospital Algo pasaría, algo pasaría ¡Uy! Una abuelita, una abuelita Una abuelita que la estaban bañando La enfermera la estaba bañando Y panjabonarla mejor la planchó Sí, para que quedara mucho mejor ¡Nos vamos a los deportes! Aquí también tenemos deportes Los deportes de última hora Estos deportes han sido buenísimos ¡Ojo, ojo! Vamos a los deportes ¡A James! ¡A James! A James resulta que lo están confundiendo con el Terminator Porque resulta que en el Real Madrid o Neugal hicieron ¡Hasta la vista, baby! Lo sacaron de ahí ¡Uy! Este sí está buenísimo ¡A Messi! ¡Uy! A Messi lo estaban persiguiendo una mano de perros ¡Ojo! Lo persiguieron como diez cuadras Pero por lo que lo estaban confundiendo como la pulga La pulga Porque como le dice la pulga a Messi Pues lo estaban persiguiendo ¡Ay! Pero usted sí puede no ¡Nos vamos para la farándula! También tengo farándula en el noticiero mío Tienen farándula, tiene de todo Imagínese Los famosos, los grandes famosos Por ejemplo, Shakira Se volvió famosa por los pies descalzos También tenemos a Juanes Juanes se volvió famoso también por la camisa Porque nunca la lavó Por eso le dicen la camisa negra Muy bien Vamos con más noticias ¡Ay! A Diomedes Diomedes se volvió famoso No por las canciones Por las canciones no se volvió famoso Se volvió famoso güey por la nariz Porque le rascaba mucho O tenía gripita, no sé Ella, el Tino Asprilla El Tino Asprilla también se volvió famoso El Tino Asprilla No por lo que jugaba Sino por los caballos Hoy andan burros Hoy andan burros Algo está pasando ahí Vamos a dar consejos ¡Ojo! Señora Señoras Si su marido llega borracho ¡Dele! Y llega y se lo pide ¡Dele! Y si lo sigue pidiendo ¡Dele! ¡Dele dos alcaceres Para que se le quite la borrachera Porque no más que aguante Ese señor jodiendo toda la noche ahí ¡Señora! ¿No le entra bien? ¿Le duele? ¿Le maltrata la punta? ¿Le duele? ¿Siente que le fatiga? ¡Vaya! Mande a arreglar esos zapatos En una remontadora Porque los tiene Mejor dicho Les quedan unos apretaditos Todos allá ¡Ay! Este sí es bacano Este sí es muy bonito Los puertos míos son bonitos ¿Sí o no? La historia mía son bonitas Pero esta noticiero El mejor noticiero De aquí De norte Del norte ¡Ojo! Señor tiene problemas Porque se le para Contraste mente Vaya para una relojería Porque este está bueno Este mío sí está mejor Que el suyo Señora ¡Ojo! Señora No se lo deje meter Del viejo Exija que le den Del nuevo Y calientito Del pan bueno De la panería Rico pan Ese sí es sabroso Bueno Señores Para despedirnos Le vamos a dar Un grande aplauso A todos los patrocinadores Que nos están patrocinando En este gran programa De El show debe continuar Mi Dios me les pague Y hasta la próxima semana Nos vemos Con más noticias De última hora Ahí estaba Pinturín Buena buena nota Los felicito Gracias Gracias Bueno Vamos a darle los agradecimientos A A Isa Juliana Estética Piedra Sagrada Querido Hogar Ferretería Retiro Empaste Y encuadernación G&J Moto Japón Dorado Cell